Hola gente de YouTube, aquí Bersinito con el episodio 5.1 de Resident Evil 4G Si, si, con el 5.2, con el 5.2, excusa De Resident Evil 4G Así que vamos a empezar a He-Man Carga de una vez He-Man En todo el episodio hay que repetirte lo mismo He-Man, He-Man Carga Si, el 5.2, ese fue el fin del 5.1 Y ahora, ah, por fin andamos con el cuero de Ashley No me acuerdo el apellido, pero si me lo sabía Si, la, la zorra Ay, le llevo un papelito Ah, pero ya, ya se sabe de quien es Si Mira Tú me diste el cuello Me diste el cuello, ah Hey, D.H. Que abusador Que abusador Mira, en un pie un tiro y ve... Vi una bebregada, a mí le vi un zombie por allá. Ah, no, ese Yasmin. Ah, palome. Sí. Palome. Bueno, andamos con esto ahora, pero imagínate. Esa es la dificultad de jugar con esa muchacha. Se atrapa, mujer, ahí atrás. Ahí, brégale una vez. Esa es la misma, sí. Ah, sí, tú no la vas a subir. Esa es la verdad que no. Ya cuando la tuya te hay más. Dile que se pere a la mujer. Yo creo que ella anda atrás de ti. No, no. Ah, ok. Vamos. De una vez bregándole a esos zombies. De lo ahí. Native. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no me vivo a recoger todo No, no hay nada ya 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 ¿Y con qué sabía? Ah, ya sé Ahora es que tú tienes que pelear como... Sí ¿Estás fuera de tu mente? Mira que abusado... Ah, mira que llegan arriba de Iván Desde la espina ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí... Y creció la espina Cuidado... Cuidado... Uno menos... Otro menos... Otro menos... Y se jodió... Ahí, ahí... Man... Ya... A ver... Himán es lo máximo... ¿Y si tú explotabas el tanque no lo matabas? Ya... Es... Es más profesional... Así... Cuidado... 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 Ayuda... Ayuda... Cuidado... Cuidado... Otro menos... Cuidado... ¿Qué va a trucar ahora? Tengo que sí, es verdad... ¿Qué es lo que tú no tienes? Espera. Espera. I don't know. Follow me. Follow me. Tú siempre deja la tipita de esa bota. Si no podemos hacer eso. Ah pero mira este de los malos. No, no, no. Pero es que hay quienes me maduren los pies. Si. Se no aguanta ni mieres ese trapo de zombie. Si pero te digo que no aguanta nada ese trapo de zombie. Ya ganando balas de las buenas. Es verdad yo tenía mucho que no usaba la UCI. Tenía mucho que no usaba la UCI. Follow me. Follow me. En este caso es la UCI. No, no. Pero aquí ya sabía. No, pero si no. Y aqui ya sabía. Y tu vas a detreirz o mi? Mira, hay una puerta aquí. Mira, hay una puerta aquí. Tú la proteges. Dios mío, en la cabeza. ¡A mi costilla! ¡A mi costilla! ¡Más ahí! ¡Vale! ¡Moto! ¡Moto grite! ¡A mi costilla! ¡Ahí! ¿Ten cuenta con Ashley? ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ten cuenta! ¡Ahí está! ¡Es un tigre! ¿Tú viste? De una vez. Sí, sí. Pero valió la pena. Velo ahí. Sí, yo creo que con tres mayas da fue la sangre. Si tú le... Si tú le metes dos amarillas. O si estás en un bote con tres amarillas, te llena mucho. ¡Ay! 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 ¡Giman! ¡Giman! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que ya a veces se queda agachado! ¡Mírase que gozo! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Llénala! ¡Llénala! ¡Bueno con la única! ¡Atrás! 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 ¡Ale! ¡Pregale, Giman! ¡Idiáñen! ¡No te vayas que se va a quedar agachada! ¡Se va a quedar agachada! ¡Porque hay un sol de lado de ella! ¡Mira! Todavía quedan dos potes ahí de vida. ¡Tú no la tienen espera ella ahí! ¡Mira! ¡Abusador! ¡Iba a dejar ir a bus de vaina ahí! ¡Son infinitos! ¡Son infinitos! ¡No! ¡Yo no sabía! ¡Que sepa! ¡Yo a la otra vez yo metí con un ratazo y mal! ¡Pues ahí era bueno para llenarse de balas y dinero! ¡Es como una... ¡Ahora que me hicimos! ¡Bueno! ¡Atrás! ¡Estamos sin sin vaida allá! ¡Ya! ¡Y tú eres más malo que no compraste vaina del hombrecito! ¡Hay un hombre aquí que vende! ¡Hay un hombre aquí que vende! ¡Ay coño! ¡Esperate! ¡Ese sonido yo lo conozco! ¡Vale por ahí! ¡Dale un pie para que caiga y te le pueda mandar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Okey, okey, okey! ¡Suscríbete! 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 que lo que hace que lo que tu aguanta más y tu lo compras siempre tu lo compras siempre no no yo digo que si tu cada vez que juegas lo compras o deja eso entonces si tu crees que la pasa así sin eso tu sabes tu jimán eres tu que estas jugando yo no se ahora esta bacano eh ahora si esta bacano ya si aguanta más golpe mucho mejor eh gente si si os gusta el video suscribanse a mi canal para más videos de parcinito gt aquí esta jugando aquí esta jugando hitman y narrando parcinito y no y miren mi nuevo diseño que le hice al canal el nuevo background no lo hice yo me lo hice un amigo y me lo regalo pero esta bien el que esta del lado izquierdo el que esta del lado derecho si estan de frente a la pantalla del lado derecho que diga cuando estan de frente es un dibujo mio y del otro lado esta un mario una foto mía y el nombre por el parcinito gt ya ahora tu aguanta más tu te puedes tirar no este yo me voy a llamar ah ya además tiene que disparar yaje que sabes estos más estúpidos eso es lo malo tu no puedes recoger nada ahi vienen los jeddas cuidado cuanta jeddas cuanta jeddas con ese narizuz con ese narizuz si ay 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 este no es mas potente una UCI que gero ésta este no es mas potente esta que es mas potente yo no soy mas potente con ese narizuz es que es la ronda es el ronda es el ronda que es el ronda Ese viene montado así con un prendido. Por aquí esta da más balas, cuídate. Este da más rápido. Y esta cuanta tiene? Ahora hace mitad como si fuera la jefa. O se quita? Yo soy John Rambo, en la verganza. John Rambo. Ni hagas más nadie, ni hagas más nadie. Tu sabes que ella grita y que es como loca. Wow, Leon es como superman. No lo quitan todo. Podemos recoger. Si, se ve más bacana. Ahí si es bueno hay que ir a un tiro en general. Ya, vamos a ver. No, no. 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 No.